Bienvenido nuevamente a mi canal de computación y tecnología, les saluda Ronald Mañuico y en este vídeo vamos a aprender cómo crear un archivo, cómo guardar un archivo y cómo encontrar un archivo que lo tenemos en alguna parte de nuestra computadora. Para los que aún recién están familiarizándose en computación básica, existen diferentes tipos de archivos, múltiples tipos de archivos. En este caso aquí en el escritorio tengo solamente seis tipos de archivos. Acá tengo un archivo de imagen, archivo de Word, archivo de Excel, de PowerPoint, un archivo de PDF, un archivo comprimido. Solamente he colocado seis ejemplos y cada tipo de archivo necesita de la propia aplicación que lo creo para poder abrir. En este caso este archivo de Word lo he creado con la aplicación Word, por lo tanto si necesito o si quiero abrir este archivo en otra computadora, esa otra computadora tiene que tener instalado la aplicación Word y de la misma forma de los seis tipos de archivos que tenemos en este momento. Voy a crear en este momento un archivo de Word, para eso tengo que tener instalado, como les repito, la aplicación Word en mi computadora. En este caso yo sí lo tengo instalado, todas las aplicaciones de estos seis tipos de archivos y me dirijo hacia Inicio y aquí voy a buscar entonces la aplicación Word. Si no lo tengo a la mano puedo también digitar acá Word y de esa manera ubico la aplicación Word. Le doy un clic y abre la aplicación y estando aquí le doy clic donde dice documento en blanco. Solamente voy a colocar aquí solicitud, nada más y le doy clic donde dice archivo para iniciar el proceso de la creación de este archivo de Word. Clic en archivo y me dirijo donde dice guardar como, esta opción de guardar como para proceder a guardar este archivo en mi computadora. Clic en guardar como y acá puedo escoger yo la ruta o el lugar donde yo quiero guardar este archivo. Que puede ser en OnDry, luego dice este PC, agregar un sitio, examinar. Le doy clic donde dice examinar y de esa manera se abre esta ventana para yo poder escoger el lugar donde voy a guardar este archivo. Por defecto está en documentos, puedo guardarlo en una carpeta llamada documentos, dentro de escritorio, dentro de la carpeta imágenes o cualquiera esta unidad de disco, puede ser C o D. Voy a dejar en escritorio para tenerlo más rápido. Le doy clic en escritorio y por defecto también se ha colocado el nombre del archivo, nombre de archivo solicitud entrega de materiales. Voy a darle un clic aquí para borrar lo seleccionado y con la tecla de retroceso borro o también puedo yo seleccionar, mantengo pulso el botón izquierdo, arrastro hasta la izquierda o para la izquierda para poder eliminar lo que es seleccionado. Pulso el botón suprimir y de esa manera solamente dice solicitud. Pueden cambiar también si desean el nombre. Voy a dejar con el nombre de solicitud. Le doy clic en guardar. Entonces estamos guardando en escritorio con el nombre de solicitud. Le doy clic en guardar. Ya puedo cerrar esta ventana. Y como vemos aquí está el archivo que acabamos de crear. Lo voy a dejar por aquí. Y de la misma manera como he creado este archivo de Word puedo crear cualquier tipo de archivo siempre y cuando tengo la aplicación correspondiente. Voy a dirigirme hacia Excel. Clic inicio. Acá tengo Excel para poder crear un archivo de Excel. Acá tengo un archivo ya creado. Le doy clic en libro en blanco para poder crear un archivo. Para los que conocen ya Excel ya colocan los datos correspondientes. Solamente estoy colocando para hacer una demostración de cómo se guarda o cómo se crea un archivo. Me voy hacia archivo. De la misma forma como hicimos la creación del archivo de Word. Guardar cómo. Me voy hacia examinar. Y acá escojo la ruta. Por ejemplo voy a dejar acá en documento. Y acá por defecto está el libro 1. Voy a colocar aquí. Prueba 1. Por lo tanto prueba 1 se guarda en la carpeta documentos. Le doy clic en guardar. Ya puedo cerrar. Y la carpeta documentos lo tenemos aquí. Mis documentos. Voy a ubicar entonces el archivo. Accedo con doble clic. Y aquí está el archivo Excel que acabo de crear. Podemos abrirlo con doble clic. Efectivamente aquí está el archivo que he creado. Y nuevamente lo he abierto. Vamos a cerrarlo. Y así como hemos creado estos dos archivos. También podemos crear el archivo de PowerPoint. De la misma forma abro la aplicación PowerPoint. Creo mi archivo con todas las herramientas que trae PowerPoint. Y procedo a guardarlo de la misma forma como hemos guardado los dos archivos anteriores. Acá tengo un archivo de PDF. Que tengo que tener instalado a la aplicación que es Adobe Acrobat. Para poder crear o abrir este archivo. Me dijo hacia inicio para poder ubicar la aplicación Adobe Acrobat. Aquí está. Justamente esta es la aplicación. El cual se crea. Son los archivos en PDF. Voy a acceder entonces a la aplicación Adobe Acrobat. Y desde aquí entonces yo voy a poder crear un archivo en PDF. Y también abrir el archivo. En este caso, como les repito nuevamente. Siempre tenemos que tener instalado la aplicación para poder abrirlo. Yo puedo crear este archivo. Cualquier tipo de archivo. Y si yo lo traslado a otra computadora. Y esa computadora no tiene instalado la aplicación. Simplemente no voy a poder abrirlo. Tenemos que tener también instalado la aplicación. Para poder abrir los archivos que hemos creado. Este es un archivo comprimido. Y el cual se necesita de la aplicación WinRAR o WinZip. O cualquier otro archivo compresor o descompresor. Para poder abrir este archivo. Por ejemplo, voy a crear un archivo comprimido en este momento. Voy a crear una carpeta primero. Clico en el botón derecho. Nuevo. Carpeta. Acabo de crear una carpeta. Voy a colocar acá solamente el número 1. Y voy a colocar dentro de esta carpeta algunos archivos. En este caso solicitud. Anotaciones. Y estos dos archivos de Excel y Word. Para ello selecciono. Clic aquí. Mantengo pulsado el botón izquierdo. Y una vez que esté seleccionado. Lo arrastro hacia la carpeta. De la misma forma te voy a arrastrar este archivo. Y dentro de esta carpeta yo tengo. Los cuatro archivos. Y voy a proceder a comprimir este archivo. Esta carpeta mejor dicho. Para ello le doy un clic con el botón derecho. Y aquí vemos algunas opciones. Añadir archivo. Añadir al nombre de la carpeta que es 1. Punto RAR. Añadir a enviar por email. Etcétera. Estos cuatro elementos que tenemos aquí. Justamente se pueden visualizar. Porque tengo instalado la aplicación WinRAR en mi computadora. Si no tuviera instalado la aplicación WinRAR. No se mostraría estas opciones o estas herramientas. Y no podría entonces crear un archivo comprimido. O descomprimir un archivo comprimido. Vamos a crear entonces el archivo comprimido. Para ello le doy clic donde dice añadir a 1 RAR. 1 viene a ser el nombre de la carpeta que le dimos. Entonces le doy clic acá. Que está comprimiendo el archivo. Y acá lo tenemos. Y acabo de crear entonces un archivo comprimido a través de esta carpeta. Si yo quiero descomprimir. Voy a descomprimir este archivo de aquí. Le doy un clic o el botón derecho. Y me dirijo hacia donde dice extraer aquí. De esa manera voy a poder descomprimir y saber el contenido de todo ese archivo. Le doy clic en extraer aquí. Esperamos unos segundos. Y lo tengo aquí. Lo voy a arrastrar. Lo pongo por aquí. Y este viene a ser entonces el contenido de este archivo comprimido. Vamos a tener el mismo nombre. Pero esto es un archivo y esto es una carpeta. Accedo. Y tengo algunas imágenes dentro de esa carpeta. Y por último vamos a ver este archivo de imagen. Voy a darle doble clic para poder abrir. Este viene a ser entonces una imagen. El cual hemos creado. O se puede crear con varias aplicaciones. Que puede ser Photoshop, Photopaint. Puede ser también con otras aplicaciones como es CorelDRAWN. O también algunas aplicaciones que funcionan de forma online. En este caso voy a abrir. Voy a colocar acá. Photopea. Que es también una aplicación. Aquí está Photopea. Y el cual funciona así de forma online. No es necesario instalar ninguna aplicación. Todo es con internet de forma online. Le doy un clic. Y accedo entonces a Photopea.com. Desde aquí yo puedo crear también un archivo. Acá dice nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto. Un nuevo archivo. Esto es para abrir ya un archivo existente. Voy a dar clic donde dice entonces proyecto nuevo. Acá podemos ver que tenemos algunas demostraciones que ya trae Photopea. Podemos utilizar cualquiera de ellas. Por ejemplo esta de aquí que está sencilla. Puedo cambiar de nombre. Puedo cambiar de nombre. Bienvenidos. Lo voy a resaltar. Para poder darle un poco más de tamaño. Puedo movilizar. Puedo cambiar de color. Y lo voy a dar clic en OK. Voy a dar clic aquí en la flechita para grabarlo. Voy a eliminar estas letras de aquí. Suprimir. Voy a mover en el centro. Como modo de ejemplo. Eso sería todo. Le doy clic en archivo. Exportar como. Voy a coger el formato JPG. Que es el más conocido. También es PNG. También hay GIF. Elijo entonces JPG. Acá puedo colocar un nombre. Coloco mi imagen. Y le doy clic en guardar. Se acaba de guardar. En la carpeta descargas. Voy a minimizar todo. Me voy hacia descargas. Acá el explorador de archivos. Descargas. Y lo tenemos aquí. Voy a llevar ese escritorio. Para ello le doy un clic en el botón derecho. Cortar. Clic en el botón derecho. Pegar. Y entonces acabamos de crear esta imagen. En el formato JPG. Doble clic para abrirlo. Ya tengo la imagen. Ahora. ¿Qué pasaría si uno de estos archivos está en alguna unidad de mi computadora. Y no sé exactamente dónde. Y quiero ubicarlo. Por ejemplo. Este archivo que acabo de crear. Lo voy a llevar. Cortar. Voy a ir nuevamente al explorador de archivos. En la unidad de. Voy a colocar por ejemplo dentro. Esta carpeta llamada Word. Y lo dejo por aquí. Pegar. Clic derecho. Pegar. Se llama mi imagen. Normalmente lo cierro. Y voy a ubicar entonces ese archivo. Para ello nuevamente le doy un clic en el explorador de archivos. Como sé que está en la unidad de. Pero no sé exactamente dónde está. Porque tengo muchísimas carpetas. Tengo muchos archivos. Y no puedo estar buscando en carpeta en carpeta. Entonces para ello utilizo acá la opción de buscar en. Estando en la unidad de. Por supuesto. Porque yo sé que en la unidad de. Está el. Escondido del archivo que yo quiero ubicar. Entonces coloco acá. El nombre del archivo. Que se llama. Mi imagen. Y esperamos unos segundos. Para que ubique. Y acaba de ubicarlo. Y puedo acceder a él. Doble clic. Bien amigos. Eso sería todo por hoy. Si les ha gustado este video. Dale like. Suscríbete a mi canal. Y de esa manera seguirás recibiendo más videos como este. A su vez también comparte este video. Para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Si tienes alguna pregunta. Deja en los comentarios. Que gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Qué?